¿Qué tal amigos de Cultura Noticias? Nos encontramos en esta mañana, ya iniciando el mes de junio, en la plazuela Micaela Bastidas, viendo los trabajos que se están realizando de mantenimiento. Hasta hace poco, como habíamos apreciado, se estaba observando un estado de deterioro en las áreas verdes, en las bancas, en las zonas aledañas, la gran continuidad de basura en estos espacios de áreas verdes y de sembrío. Estamos observando cómo los trabajadores también están realizando un poco el pintado, la limpieza de las áreas verdes, emparejando, podando el césped, rejuveneciendo lo que es esta plazuela Micaela Bastidas. Hasta hace poco se observaba una gran cantidad, o grandes cantidades, de desmonte, de papeles, de arrojo, de residuos sólidos. Y ahora vemos que se está intentando cambiar. Vamos a ver cómo culminan estos avances, estos trabajos. Está mejor el tema del ornato. Vemos allá si podemos enfocar un poco a los trabajadores que están realizando los trabajos de limpieza en las áreas verdes de esta plazuela Micaela Bastidas. Vamos a intentar también conversar con los encargados del área de servicios comunales, para que nos manifiesten desde cuándo se vienen ya plasmando estos trabajos. La continuidad que se también tienen que dar, porque no es cuestión de solamente limpiar, mantener por un lapso estos espacios públicos, estas áreas verdes, sino también esto mantenerlo, cuidarlo siempre, y se le invoca a los propios vecinos, porque en esta contaminación es parte de los propios moradores a que cuiden, a que mantengan, a que no arrojen basura, no arrojen desperdicios, y mantengan el espacio público en orden para sus propios beneficios, de los niños, de los menores, el tema de las mascotas también, que se arrojan su desperdicio, y arrojarlos siempre en una bolsa de basura o arrojarlos a algún contenedor. Es con esta información que vemos cómo se viene mejorando el tema del mantenimiento en un sector, en un punto crítico de casa grande, referente a áreas verdes. Estaremos atentos para ver la fiscalización y continuidad de estos trabajos, y en qué otros sectores también se viene dando el mantenimiento de plazuelas y áreas verdes.